hola mi gente hermosa bella que me está viendo les agradezco muchísimo que se estén suscribiendo y que me están dando el like les agradezco mucho mucho de corazón y ahora vamos a hacer unos frijoles con epazote así es que acompañen por favor aquí tengo unas ramitas de epazote y también tengo dos ramitas de orégano como les digo esto es como a mí me gustan los frijolitos son frijolitos rojos y les cuento que los frijoles los deje desde de un día antes se dejan ahí están los frijolitos miren aquí los tengo ablandando todo una noche o sea lo más que se pueda con tal de que no vayan a hacer verdad si se deja en la nevera en lo helado no no le pasa nada puede dejar el tiempo que uno quiera para que se ablanden más rápido y así no gastamos mucha corriente o sea mucha leña o mucho gas entonces ahora les cuento que tengo una zanahoria también porque yo le meto zanahoria ahorita voy aquí a a pelar la zanahoria aquí tengo un trajecito para para echar la conchita la ya está lavada pero me gusta pelarla por si acaso algún químico verdad y a eso no 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 defiden los frijoles la pelo así no se ve muy nuevita pero me que adentro están está buena todavía la zanahoria y miren entonces después de esta zanahoria la sólo la parto así en dos nada más en 2000 y ya les voy a decir por qué y ahora miren la cebolla en una cebolla yo le llamo mediana no sé mediana la parte así y también esta cebolla yo no la pico la pongo entera hasta aquí ya está lista la pongo por acá aquí está mi frijoles mire ya tuvieron toda la noche ablandando y les cuento que yo lo cocino en esta se pueden cocinar en lo que sea como ustedes saben yo cocino hasta en leña les cuento que yo busco leña y también cocino con leña afuera al estilo como dicen como sea al estilo de todo barrio y también también entonces vengo y lo pongo aquí no la conecto todavía hasta que le pongo todo aquí está más o menos quizás una digamos que una libra de frijoles porque porque ya están gorditos de que ya agarraron mucha agua y ahorita ya está más fácil de cocinarlo pues ya no voy a gastar tanta corriente entonces mire ya están los frijoles le meto el monte que es el yo digo monte el orégano y el apasote de una vez le pongo mire que tengo la cebolla le pongo la cebolla le pongo la zanahoria luego le ponemos sal dependiendo como a usted le guste si le gusta salado pues ya es cosa suya pero a esta cantidad yo le pongo así una cucharadita así y miren ahí está con todos los ingredientes ya de una vez como yo les digo esto es a mi manera a mi manera y luego le pongo otro poquito de agua mire para que quede ya listo todo el agua que va a consumir porque les digo que es porque en esta en esta olla claro que si es en cocina en estufa pues hay que estarla checando verdad y mirando si ya se necesita el agua y si necesita más pero esto es porque lo estoy cocinando ahora yo no cocino siempre acá pero ahora les estoy haciendo les estoy compartiendo como lo hago en esta ollita bueno como ya están ablandados verdad y yo sé que así va a ser mejor y cuando yo termine cuando ya estén cocinados les voy a comentar cuánto tiempo se me tardó miren ahora los tapos le pongo la tapadera y les pongo ahorita les voy a poner en alto en alto o en high como le dicen también y y saben que ya tienen todos todos los ingredientes ya la puse y lo mejor es que me olvido de ellos me voy a hacer cualquier cosita me olvido de ellos y ya vengo a checarlos digamos en dos horas a ver qué tal porque en esto se cocina lento pero como no me gasta mucha electricidad es lento pero como es igual que la cocina en rápido no igual gasta de electricidad no más que la ventaja que hay quien no tiene que estar llegando y saben que también se me había escapado por ejemplo ustedes saben que yo puse la zanahoria entera puse el no 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 entera verdad pero dos pedazos grandecitos una zanahoria grande la partí en dos y la cebolla el pedazo y lo que ustedes pueden hacer si no les gusta comerse esa zanahoria así ya cocinada es sacarla y echarla a la basura lo que ustedes quieran igual la cebolla el montecito el orégano el epazote nomás lo sacan y lo echan a la basura que ya la vitamina y la sustancia las propiedades de de los montecitos le digo yo ya están en los frijolitos a mí me encantan estos frijoles mi gente si ustedes lo tratan pues y les gusta también y no pues ya es una otra idea que les voy a dar yo para cocinar frijolitos en casa y también si ustedes quieren pueden poner ajo ahorita yo no les puse ajo pero yo a veces les pongo ajo y queden ricos ya con otro toquecito más rico gente la verdad que a mí no importan que sea gallinitas rojas que tengamos en casa son riquísimas yo les llamo gallinitas rojas y son muchas gallinitas que van allí gallinitas rojas pero ricas ustedes pueden hacer arrocito blanco y ahí ponen el platito de sopa un huevito en torta tan rico verdad con cebollita también pueden ser arrocito como le dicen arrocito negro verdad o arroz casamiento que le llamamos con esta sopita ya después o lo licúan como ustedes quieran comer lo que la verdad que los frijoles a mí me encantan y tengo que tener frijoles mi gente siempre aunque haya otra comidita por ahí pero mis frijolitos no me deben de faltar porque es muy bueno es que con esto nos crecimos verdad con frijolitos arrocito huevito que más estamos bendecidos con esta comidita que tenemos tenemos que estar agradecidos porque tenemos que comer gracias a dios verdad pues aquí está el resultado después de dos horas cocinándose están así como les dije se les puede sacar la zanahoria yo se la voy a dejar ahorita nomás para para que la vean ustedes pero yo para allá cuando me los vaya a comer les saco la cebolla y les saco las ramitas de la de pasote todos los hilos de que quedan porque se cocinan bien tortillitas de casa y miren que está aquí y se de nuevo en torta miran si me gustan a mí cada quien lo hace diferente a mí me gusta que quede tostadito como yo no le pongo mucho aceite guajadita porque este cuadradita guajadita no es no es queso queso o tal vez usted le llama queso blando y les digo que yo hago el huevo a mi manera yo bajo el huevo le pongo pimienta negra o pues alguna gente lo conoce como black pepper y también yo le pongo sal de ajo como les digo yo a mí me gusta así en este caso yo le puse todo de una vez porque lo cocine en la olla que ustedes vieron pero también yo hago de dos maneras a veces le pongo el apuazote cuando ya va a estar cocinado los frijoles cuando están casi blandito los frijoles pero ahorita yo le puse todo de una vez bueno mi gente linda hermosa esto ha sido todo por ahora solo les quiero pedir un favor suscríbase los que no están suscritos y gracias a los que ya se suscribieron y otro favor si pueden y tienen tiempito pueden dejar comentarios positivos negativos como sea no se preocupen yo les voy a agradecer y si pueden deje la manita para arriba y compartan por favor y hasta luego se les quiere mucho bendiciones